¿Qué pasa con Torremolinos? Sí, es cierto. La verdad es que hace tiempo que no he venido por aquí, porque tengo otras compañeras que también lo hacen muy bien y que han estado, ¿no? Sí, brevemente, bueno, la feria es muy intensa, el tema de los callos algo bestial, yo no sé, las miles de personas que han pasado por allí y todo muy bien. Y después también tuvimos el concurso de escaparate, Isabel Manoja, ya 27 años, que también estuvo fenomenal, en fin, muy integrado. Y ahora, bueno, presentar un poco los proyectos que tenemos, los que se han hecho durante el año y los que vamos a hacer ahora, ¿no? Yo en mis manos tengo algo que le puede resultar familiar, ¿no?, por la ruta de la etapa de la abuela, pero no es la ruta de la etapa de la abuela. Esto es el comprasporte, no es el tapasporte. Esto es un nuevo proyecto que habéis incluido este año y que está a puntito de arrancar, porque comienza el día 15 de este mes. Eso es. Pensamos, ya todo el mundo conoce la ruta de la etapa de la abuela, es un éxito, ya lleva un montón de años y, bueno, pensamos que es exclusivamente para los bares, pero pensamos que, bueno, si funciona bien el tema de las tapas en los restaurantes y cafeterías, ¿por qué no enfocarlo también para las compras? Entonces, pensamos en tapasporte y, ¿por qué no hacer una comprasporte? Con el mismo sistema, todo igual. Ahora iremos a un comercio y en ese comercio nos van a sellar y cuando tengamos los seis sellos, pues se deposita en la una y habrá premios, por ejemplo, como un viaje a Roma. Está súper bien, yo acabo de estar acenada y a Roma, aunque haya que volver mil veces… Ay, perdón, claro, me está diciendo que no tengo el micro. Bueno, que a Roma, digo, que acabo de ir y he estado estupendamente, era la segunda vez que iba, por muchas veces que se vaya, Roma nunca se termina de descubrir, así que estupendo. Juan, esta campaña va de octubre al 15 de noviembre. Simplemente hay que fichar en seis comercios, ¿no? En todos los comercios, en todos los comercios, estamos hablando de miles de comercios, ya se están distribuyendo. Eso, para eso se ha hecho una labor importante. Es decir, que naturalmente eso lo tenemos hoy aquí, pero como teníamos el Día de los Cayos y el concurso Caparate, pues se empezó a diseñar y maquetar allá por el mes de junio y julio, para que hoy estuviera aquí, porque coincidían varios proyectos comerciales. Bien, y es el mismo sistema. Es decir, y repito, si funcionaba muy bien, antes de la ruta a la tapa sabíamos de ir a un restaurante y nos sellaban y después, cuando teníamos el tapasporte, lo depositamos la una, ahora va a ser lo mismo con el comprasporte. Pero, atención, importante, que es dedicada al comercio y también a los bares. Es decir, que yo voy a salir a comprar y a donde compre el pan o ropa o tienda, a fin, lo que sea, me van a sellar. Pero si voy también a otro restaurante, a un restaurante, también me van a sellar. Son seis sellos los que tengo que cumplimentar. ¿Y qué aconsejo yo? Pues mientras más compras, más sellos y más comprasportes, yo deposite más oportunidades. Es decir, hay un mes, los tapaportes eran tres o cuatro o cinco días, pero ahora tengo un mes. Es decir, que puedo rellenar infinidad de comprasportes. Lo que haré siempre, lo llevo siempre en mano. Hay miles, miles, miles de comprasportes en todo el establecimiento. Voy a sellar mucho, voy a rellenar mucho comprasportes y rellenando mucho, pues tengo más posibilidad de ir a Roma. ¿Están identificados los establecimientos que participan en esta campaña? No todos, no todos. Estamos hablando de 2.500 o 3.000. Es decir, es que… ¿2.500 o 3.000 establecimientos que participan? Es una pasada. Es que estamos hablando… Se han hecho 15.000 folletos pendientes de que vamos seguramente a repetir la tirada. Es decir, es que estamos hablando de no el centro de Torremolinos, sino el Calvario, la Carihuela, Costa Lago, el Pinillo. Es decir, todos los… Todos, todos. Te vas ahí al polígono y vas a encontrar el comprasporte. Pero yo es que me acabo de perder, Juan. Entonces, ¿cuántos socios sois en la ACET? Es que esto es para socios y no socios. Ah, vale. Por eso me acabo de… Socios 412, 413. Claro. Y yo digo, ¿2.000 y pico? ¿Cómo habéis crecido últimamente? No, no. No, lo que se ha hecho pensando un poco… Hay cosas particulares para el socio, que es la mayoría. Pero también pensamos de que mirar por Torremolinos en general, ¿no? Entonces, para evitar la fuga, que nos vayamos a los centros comerciales, a otros municipios colindantes. Bueno, pues si aquí se le premia al comprador un poco la vinculación con el comercio, pues eso tiene que premiarlo también los comerciantes, ¿no? Y por eso es el premio que, bueno, que damos el viaje a Roma. Y nos adelantamos a las compras de Navidad, que luego siempre andamos a última hora, atragantados, cogemos lo primero que pillamos y la gente tiene que ir a cambiar los regalos porque no les gustan. Está previsto porque, bueno, hemos pasado junio, julio, agosto y septiembre, que es el boom, es el top en venta. Ahora, precisamente, pues se habla de que el mes más bajo puede ser el mes de la segunda quincena de octubre o la primera quincena de noviembre. Bueno, pues justamente cuando las ventas, en teoría, anualmente, históricamente, van a bajar, pues ahí está la AC para poner su granito de arena y promocionar un poco el tema de compra en Torremolinos. Has dicho que se puede ganar un viaje a Roma, pero tenéis bastantes más regalos, entiendo, como igual que con la ruta a la tapa. Eso es, eso es. El principal es el viaje a Roma, después hay algunos de consolación, ¿no? Pero el principal es el viaje a Roma. Algunos de consolación, dice, consolación como una cena, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hay cenas, hay fines de semana, etcétera. ¡Qué consolación! Yo me puedo consolar con eso, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Juan, pero aparte de esto, claro, hay una fiesta como, gente la odia, pero que está muy arraigada ya y cada vez se va celebrando más. Es anglosajona, pero está ya como instaurada. Es que en España nos adaptamos a todas las fiestas y nos cogemos hasta las que no son nuestras, Halloween. Entonces, igual que hacéis el concurso de escaparates de feria, habéis decidido también hacer el concurso de escaparates de Halloween, que la verdad que ahí sí que se involucra mucha gente, aunque no haya concurso, ¿no? Sí, también lo hemos pensado. Como digo, todos los años incorporamos, que aprovechamos un poco para ver si podemos ver ahí todas las promociones que tenemos durante el año. Y el tema de Halloween que comentábamos, es decir, es adaptarnos a la realidad. Es decir, el concurso, primero, el concurso de escaparates de Isabel Manoja funciona perfectamente, ¿vale? Y ahora hemos visto, ya lo venimos viendo hace años, que Halloween es lo que está funcionando, es lo que pide la gente. Es decir, en los colegios, en las casas particulares, bueno, pues todo el mundo, Halloween, ¿no? Y va ese día y ve todo el mundo disfrazado por la calle. Es una cosa que ha nacido del mismo pueblo. Bueno, pues vamos a complementar esa fortaleza que tiene el tema y hemos pensado de que, ¿por qué no hacer un concurso de escaparates también de Halloween? Cuando ya vienen algunos comercios ya decorando hace unos años, ¿no? Pero este año va a ser muy fuerte, ¿no? Va a ser. Y terminamos con Halloween y empezamos ya con la Navidad. O sea, nosotros todas las fiestas, como le digo. Y ya empezamos con el Los Reyes por un día. Eso es. Hay dos proyectos también, efectivamente. Hemos tenido Los Cayos, el concurso escaparate, el comprasporte, Halloween. Empezamos también con el tema de Reyes por un día. Ya, porque hay que imprimir los tics, el asuna, la cartelería, papá, papá. Pero hay dos sorpresas que no puedo decir, pero sí adelanto dos sorpresas que van a ver muy importantes, que están ya presentadas, negociadas y aprobadas. No lo digo porque no tengo la confirmación por escrito, ¿no? Dos temas muy importantes, un proyecto con el Ayuntamiento y otro con la Junta de Andalucía, que va a ser súper, súper importante. Juan, todo esto cuenta con patrocinadores, con las cuotas de los socios también y demás. Pero hay un patrocinador importante, del que tú formas parte desde hace cuatro años en la directiva, ¿no? Y que renuevas en la directiva de la Cámara de Comercio. No renuevo hace cuatro años, estos últimos cuatro años, sino desde el año 96, llevo como miembro del pleno de la Cámara de Comercio. O sea, la Cámara de Comercio se compone de 47 miembros, que es de toda la provincia de Málaga, la Cámara es provincial. Es decir, hay comerciantes y empresarios de Marbella, de Foncelona, de Estepona, de Vélez, de Málaga Capital, ¿no? Bueno, yo tengo el honor de representar a Torremolinos, soy el único candidato, el único representante de Torremolinos en la Cámara de Comercio. Efectivamente, como tú bien dices, en estos últimos cuatro años, pues, a través de la confianza de la CEN y del propio pleno, es cuando se ha designado, se me designó como tesorero. He estado cuatro años y ahora, pues, ha vencido el cargo. Hemos tenido elecciones y, bueno, pues, hemos tenido la suerte y hemos renovado para otros cuatro años más. Es decir, yo ya he sido designado también para estos cuatro años. La toma de posesión en la Cámara de Comercio es el próximo día 17 y, como tú dices, pues, es un tema de mucha responsabilidad. No sé el puesto que voy a tener. He tenido el anterior puesto de tesorero, un presupuesto bastante importante, de cinco o seis millones de euros al año. Pero se te da a ti bien. Bueno, sí, pasa que mucho. Bueno, porque tu vida es en los números al final, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Es lo que me gusta. Ha sido toda mi vida, ¿no? Es un puesto de mucho honor, pero también de mucha responsabilidad. Porque la Cámara de Comercio no es una empresa privada. Tiene las mismas directrices y los mismos controles que un ayuntamiento y una diputación. Es decir, que hay un tribunal de cuentas, hay censores de cuentas oficiales. Es un tema muy complejo porque, ya te digo, de que está firmando y es dinero público. Juan, importante esa ayuda de la Cámara de Comercio a nuestro pueblo y, sobre todo, teniendo a Juan ahí, pues no nos vamos a perder ninguna subvención por solicitar. Juan, la guía de la restauración, los 30 mejores restaurantes y bares de Torremolinos. También es importante porque, a ver, nosotros nos manejamos muy bien con el Google, ¿no? Pero hay gente más mayor que no se maneja tan bien con los buscadores o demás. Entonces, van a tener en físico, ¿no? O cómo lo van a tener la guía de la restauración. Mira, eso, presidente, que has tocado, ahí ves que hay 10 promociones al año que hacemos. Y, si te das cuenta, son promociones directamente dirigidas al comercio. Es decir, que no hay ninguna promoción para financiarse la ACET. Que el rey de por un día viene el dinero para los comercios. El tema de los tickets de compra, por ejemplo, el convenio con el aparcamiento, es gratis para los comercios. Es decir, verás que no hay ninguna financiación propia. No compramos y vendemos con beneficio, sino va dirigida a todo el comercio. Son 10, como veas ahí, pero 10 que algunas son complementarias durante todo el año. Porque a esas 10, eso es, me gusta que me enseñe, que son 10. Hay, por ejemplo, el rey de por un día. El rey de por un día dura dos meses y medio. El tema del plano oficial del ayuntamiento. Se hacen 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares de personas no son 1.000 ni 4.000. Son 100.000. Que se hacen cuatro tiradas trimestrales de 25.000. Dura también todo el año. El proyecto de compra y aparca gratis en Torremolinos está todo el año. Y todo eso que estamos viendo en pantalla es solo y exclusivamente para el apoyo del comercio. Nada para financiar la propuesta de acción, ¿no? Ya metiéndonos en el 2024, nos vamos a mi mes favorito, que es febrero. Y un mes antes justo de mi cumpleaños, porque es el 21, el 14, es el Día de los Enamorados. Efectivamente. Empezaremos también… También tengo que decir que, gracias a la Cámara de Comercio, ya tenemos aprobado incluso el presupuesto de Reyes por un día para el año que viene. Es decir, que volvemos a tener el Reyes por un día este año. Que, como tú sabes, aunque empieza el día 1 de diciembre y dura hasta justamente el jueves antes del Día de los Enamorados, del día 14 de febrero, son prácticamente dos meses y medio, eso tiene un trabajo. Porque eso hay que diseñar las cosas, hay que maquetarlas, hay que hablar con muchísima gente y hablar de repartir urnas. Eso sí, es exclusivamente para los socios. Repartirlas una, poner los cárceles, los comercios, el tema de tiques. Que son cantidades que parece que suenan cuando decimos 100.000 planos. Pues tú no sabes, llegan palés, palés, 100.000 planos con el volumen que tienen, llegan palés. En el tema de Reyes por un día, dice, pues 400 o 1.000 tiques. Es que sabemos lo que son 400.000 tiques. Que no son 400, ni 4.000, ni 4.000, ni 40.000. O sea, todo eso tiene un trabajo que realizamos. Afortunadamente hay un buen equipo técnico y se realiza todo con una gran planificación, una concentración y una dedicación muy importante. Juan, continuando con el mes siguiente al Día de los Enamorados, tenemos la ruta de la etapa de la abuela en marzo. Que aquí no vamos a conseguir un viaje a Roma, lo vamos a conseguir a París. Eso es. Somos la asociación de los viajes, ¿no? Bueno, yo entiendo que cuando busca un premio, tiene que buscar un premio que al que le toque le gusta. Y normalmente un viaje le gusta a todo el mundo, ¿no? Y el hecho de que te regalen, oye, un viaje a París, o un viaje a Roma, o un crucero, pues no está mal, ¿no? Ahora ya por el ruta de que está en contacto la ganadora del concurso Escaparate, pues ya está mirando qué crucero es, qué ciudad va a coger, qué fecha se va a ir. Y te dice, jo, y encima es que me voy gratis, pues gracias al comercio de Torremolinos, ¿no? Bueno, esos son temas que se hacen con mucha intención y es que al final, bueno, pues es premiar y que hagamos un esfuerzo entre todos, y la hace lo hace, para que la gente siga comprando en Torremolinos, que nuestro fin es la promoción del comercio. Y ya llegamos al mes de septiembre y volvemos con el Día de los Cayos y con el concurso de Escaparate, Isabel Manoja. Igual. Los Cayos, pues desgraciadamente, bueno, por diferentes motivos, se estuvo suspendido seis años, pero esto se viene haciendo también desde el año 96, es decir, llevamos prácticamente casi 30 años haciendo, ¿no? Bueno, hay cosas que tú puedes dudar si es bueno o no es bueno hacerlo. Los Cayos, no hay duda. Es decir, el hecho de que se concentra allí miles, que yo no sé también hablar también de miles, pero ya hablas de tres mil personas allí, más de tres mil, cuando tú ves esas colas, y bueno, que ya con un ambiente de feria de día, nosotros hemos luchado muchísimo por el tema de la feria de día, por diferentes motivos no se ha podido. Este año, sobre todo este año, se ha visto, gracias al ayuntamiento, de aquí felicito a la alcaldesa, que es la que dirige, y al ejecutor, a José Manuel, por la gran labor que ha hecho en la feria de día, porque ha sido increíble, ha sido increíble, espectacular, y es gracias a ello, ¿no? Lo que sí es cierto es que la intención nuestra de toda la vida ha sido fomentar la feria de día y tenemos mucha envidia sana o insana, como quieras decirle el tema siempre cuando comparábamos con Málaga. Es decir, la feria de día, ¿no? O lo que yo he dicho en algún sentido, es decir, es que ya han llegado tan buenas sensaciones que bendita la pregunta es decir, pues voy a la feria de día o voy a la feria de noche, que lo tenía Málaga, ¿no? Y aquí no existía esa duda. Bendita duda que ahora decimos, es que la feria de día está tan bien que podemos… Y eso nos interesa mucho, porque al final la feria de día apoya al comercio, y no olvidemos, todo lleva al mismo fin. Si apoyas al comercio, el comercio es el que crea empleo. Juan, nos quedan 30 segundos para que hagas un aviso para el próximo miércoles, para pasado mañana, el 11 de octubre, que en Torremolinos las dos nuevas campañas para promoción del comercio y restaurantes la vais a presentar para todos aquellos que entren en una cita de Zoom, ¿no? Claro, nuestros socios ya lo saben, lo que decíamos, lo que hablábamos antes del tema de la comprasportes. Pero claro, hay mucha gente que no son socios y otros particulares que no saben, que va a haber un viaje. Entonces, vamos a hacer una reunión. Ahí se pueden conectar empresarios, comerciantes y particulares. ¿Para qué? Son 15 minutos. Miércoles, durante 15 minutos. Se conecta a las 10 y media hasta las 11 menos cuarto, donde en esos 15 minutos se va a explicar un poco los beneficios que tiene comprar en Torremolinos. O sea, el comprasporte, que es una cosa nueva y, bueno, si la gente no sabe cómo funciona, pues va a ser 15 minutos. Por eso va ahí el enlace e incluso un código QR que con tu móvil, con tu tablet, inmediatamente le das al código QR y entra, más que es una webinar y, bueno, son 15 minutos. Es decir, no vamos a estar dos horas hablando, pero por lo menos sí la gente se puede enterar de que, oye, que el comprar desde el 15 de octubre al 15 de noviembre en los negocios de Torremolinos puede tener un premio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Juan, por todos esos premios. Gracias por la labor que desarrolláis durante todo el año a través de la ACED y del Centro Comercial Torremolinos abierto. Y nos tenemos que despedir porque, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos a muchos de vuestros empresarios en nuestra publicidad. Así que les tenemos que dar paso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros de nuevo. Gracias, Pan. Pues nosotros lo dicho, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de algo muy interesante justo junto a nuestro filósofo Simón Cano y es la culpa. ¿Eres culpable o eres el que culpa? ¡Gracias!